Buenas familia ya estamos aquí se acerca el día de reyes y os voy a enseñar a hacer un roscón de reyes pero no el español sino el francés después de mi experiencia en Francia os voy a enseñar alguno de los postres que he probado allí y se acerca el día de reyes pues qué mejor que hacer el roscón que ellos se lo comen en año nuevo durante todas las fiestas lo comen pero principalmente para año nuevo y se llama galette de bois mi francés es un poco pésimo pero más o menos es eso yo os voy a enseñar a hacerlo es muy sencillo así como el nuestro es muy elaborioso el de ellos es muy sencillo veremos vamos a necesitar la crema de almendra que os enseñé a hacerla en recetas anteriores azúcar glas dos masas de hojaldre y el detallito para meterlo dentro y ya está la crema de almendra ellos la que utilizan es sólo la almendra con el huevo y el azúcar y hacen una masa espesa pero a mí me gusta la que más la que yo os enseñe vale así que vamos a ello vamos a cortar las láminas de hojaldre en círculo cogemos la masa de hojaldre colocamos un plato encima para hacer el tamaño que queramos y con un cuchillo cortamos todo alrededor si las compras redondas pues perfecto ya no tenéis que hacer este paso con el restante lo guardáis para hacer otra cosa para decoración de la misma galeta lo podéis hacer servir y ahora con cuidado levantamos el plato sin deformarlo mucho y ya tenemos las dos bases con un tenedor lo que vamos a hacer va a ser pincharlo para que no nos suba mucho hay gente que no lo pincha y lo que hace es hacer un agujero en la parte superior la que la que monta digamos le hace un agujero en el centro y de esa manera transpira se infla pero después se desinfla yo lo voy a pinchar se me ha olvidado uno de los ingredientes deciros que es un huevo que lo batiremos para hacerlo servir de pegamento y que se nos haga dorado cogemos el huevo batido que yo solo he cogido la yema y pintamos alrededor que esto nos servirá de pegamento para unir la parte superior pues ya veis llegué ayer de de parís la experiencia ha sido muy bonita he probado casi todos los dulces como he dicho en un post del blog y ahora que se acercaba el día de reyes os voy a enseñar a hacerlo que me parece que esta noche empieza el programa que me presenté al casting deja sitio para el postre y creo no lo sé seguro pero creo que van a enseñar a hacer este roscón y ahora rellenamos hasta el punto que hemos pintado si no tenéis manga pastelera lo rellenáis con una cuchara no pasa absolutamente nada porque esta noche van a hacer un especial de los casting de los 500 que nos presentamos que fuimos seleccionados de los 3000 que se presentaron quedaron 500 fuimos a Madrid los 500 y de esos 500 quedaron 30 de esos 30 pasaron a otra selección que en esa selección quedaron 18 y en esas pruebas tuvieron que hacer un roscón de reyes montar un merengue y creo que también esta tarta no lo sé es lo que me han dicho algunos de los concursantes que están dentro pero bueno hoy a las 9 y media en 4 hacen un especial de los casting espero no salir pero bueno si no yo era el el 212 no el 221 creo que era no acuerdo ya ni el número bueno ya tenemos la crema hecha y ahora como no todo roscón de reyes tiene que haber un rey o una haba en este caso le ponen o un montón de reyes o una pieza sola nosotros le vamos a poner una pieza vamos a pinchar también la parte superior vamos a pinchar también la parte superior pero la masa más le haremos el agujero en el centro vamos a hacer condescendientes de como lo hacen los de allí y ahora con cuidado cogemos la masa y lo montamos encima con cuidado así y aplastamos todo alrededor hacemos que llegue la punta y con el dedo ayudamos esto que he hecho yo no sino empujamos hacia adentro hacia adentro que se amontone la crema en el centro aplastando pero arrimando la crema al centro así ¿veis? eso es ayudándonos que quede la masa en el centro ¿como terminamos de sellar esto? con un tenedor se puede hacer de dos maneras o cogemos y doblamos el filo así y hacemos un pliegue o con un tenedor cogemos y lo aplastamos así con cuidado si veis que se os pega lo mojáis y así no se os pegará y lo aplastáis como si fuera una empanadilla es que se os pega vuelto otra vez ya lo tenemos sellado cogemos el huevo otra vez y lo pintamos pero antes hacemos lo que os he dicho un agujero en el centro y si queréis con cuidado pincharla pero yo prefiero ya te digo ahora lo pintamos con huevo os voy a explicar una anécdota que me pasó el día de fin de año en París en París dicen que en navidad o en fin de año en los campos elisios es donde tiran cohetes y demás para celebrar la entrada de año allí no había movimiento ninguno y no se me ocurre otra cosa que ir a preguntarle a un policía de allí mi francés es un poco que deja mucho que desear por no decir pésimo y me equivoqué a la hora de preguntarle al policía que qué es lo que estaban que qué era lo que iban a hacer allí y en vez de preguntarle eso le pregunté que qué hacía él allí y él muy amablemente me contestó que estaba trabajando me quería morir de la metedura de pata pero bueno todo quedó en una anécdota y todo muy bien también también están en crisis y no hubo petardos ni hubo nada así que nos comimos las uvas tradicionales a los pies de la torre Eiffel y para el hotel que nos fuimos pues allí tienen de postre este el galet de bois los macarons que están hasta en la sopa que por cierto hay una famosa pastelería allí la laudeau o algo así se llama que hacían cola incluso para entrar que más los crepes los crepes que están buenísimos los chichi que son los churros pero este es el típico de estas fechas y ahora terminaremos la decoración dando sin llegar a cortar la masa cogemos del centro y media luna del centro y media luna y así con toda la masa ya la tenemos lista y ahora el horno a 200 unos 20-25 minutos cuando la veamos dorada y ya la tendremos ¿vale? así que vamos al horno han transcurrido los 25 minutos y ahora lo que vamos a hacer con el azúcar glass va a ser un pequeño almíbar y le vamos a dar por encima lo podríamos dejar así pero le vamos a dar un pequeño almíbar para que nos brille con una cucharada de azúcar glass y un poquito de agua y le damos por encima también lo podríamos hacer con mermelada ¿eh? pero con mermelada al baricoque disuelto en agua y ya está pero lo vamos a hacer con agua para que de esta manera nuestro roscón tenga brillo y este hay que hacerlo en caliente ya lo tenemos pues aquí está nuestro tortilla lo emplazamos pues aquí tenemos nuestra galette de bois y como no podía faltar nuestra corona para el rey espero que os haya gustado y hasta la próxima semana y no dejéis de ver deja sitio para el postre y no dejéis de ver